¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Hay unos ahí arriba Bájate un poquito, bájate un poquito Tengo descargada el arma ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, carajo! ¡Adiós! ¡Fímonos! ¡Ay, qué perros! La zona, los agarró la zona ¡Ay, carajo! Tengo uno ahí arriba De mi humor y de hablar ¡No, no, no! Si alguien me mira aquí, banda, ya valió madres Tranquilo, tranquilo, tranquilos ¡Soy el único! ¡Ay, no mames! El inquisidor era el único que estaba conmigo ahí ¡Caros, caros, caros, caros! ¡Qué pedo, papu! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Todos para antenas! ¡Todos para antenas! Si se llegaran los 52 Sería bueno, ¿no? Todos en antenas, tanto seguro ahí ¡Salud! 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 ¡Bola de banco! ¡Vámonos para antenas! ¡Hola, papu! ¡Buenas noches, mi bro! ¡Vámonos para antenas! ¡Hola, papu! ¡Hola, bro! ¡Hola! Sí, antenas ¿Cuántos van? Oye, aquí al lado van unos Van un equipo con nosotros Ok, pero nosotros queríamos gente A ver si no nos matan ¿Esto es mi compa? Oh, no, no, ese no es mi compa No es mi compa Es un enemigo La quita Y no hay armas ¡Oh, no, no! Aquí hay una, aquí hay una La buena Excelente Está abajo, está abajo ¡Ah, muy buena mi compa! ¡Qué bueno! Mi compa se lo bajó Esta mamada me estorba aquí Ahí está ¿Solo era uno? Oh, no, no Sí, hay gente, hay gente Al menos queda otro por ahí Vamos a ver ¿De dónde chingados me disparan? Que no veo nada Tan ciego estoy ¡Ah, esa mamada maría! Bueno, roja Me cubría, no Pero hay una ahí arriba Una plaquita sería genial Espera, aquí hay otra Y de las mismas A ver si no me mata el desgraciado Se bajaron a mi compa Espera Está yendo el desgraciado Se fue Está muy lejos ¡Ah, tiene tabla! Ah, ok, ya se va Espera, espera Aquí hay plaquitas Ok, solo uno muerto Dos muertos Ok, vamos a ver ¿Qué pedo? Espera, más plaquitas ¿Y de las chiquitas? No, están mamadas Es muy poquito ¡Ah, es que tiene mochila! Está por acá Está por acá Lo tengo, lo tengo Creativo ¿Qué pedo, papu? ¿Qué pedo? ¿Qué tenía? Ah, tenía la banana Voy a quitar la AK-117 Ok, ahí está el otro Queda uno más ¿De dónde viene? Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi Segundo piso, segundo piso Asómate, perro, asómate ¿Hay otro allá? Ok, está muy lejos ¿Hay uno en este edificio? Ok, ya lo vi, ya lo vi Uno murido ¡Oh, espera! Ni siquiera reanimo a mi compa Es que como no están hablando Hay uno adentro Aguanta, bro Inquisidor Me confié demasiado Estoy viendo para la chingada A ver si agarraba el otro Se me olvida Aguanta, bro, aguanta El otro está murido Muy bien Ok, no lo agarré No lo agarré El otro está en el suelo El verdecito Vamos por él Espera, voy a abrir y entras Venga aquí, venga aquí Métete, métete, métete Venga acá, venga acá, venga acá Acércate, bro Para reanimarte aquí adentro Ahí está Muy bien, tranquilo Entreténlos, entretenlos Mientras reanimo No vaya a ser que se acerquen Los desgraciados El de ese edificio Hay que ir por él Está allá arriba todavía Voy por él, voy por él Está arriba, está arriba Ah, tiene tabla, genial Oh, qué desgraciado Ok, casi se nos va Casi se nos va el desgraciado Es que aquí no funciona bien la tabla, bro No funciona bien Queda otro allá abajo Sí, con tablita y todo Ah, ok, se nos murió uno Se me olvidaba No, pero ahí está el verde Ya no está Lo está reanimando Hay otro en carro Por allá arriba Ay, de hecho Son dos Carajo Vaya perro Muy grueso Son dos, son dos ¿Cuatotas? Hay uno allá abajo Carajo, no lo Cuatotas, ahí está No hay uno allá adentro Ah, arriba ahora Se subió, se subió Bueno, se lo bajaron O hay otro No, se hay Hay otro por acá Creo que está No está arriba, ¿verdad? Carajo Asómate, perro, asómate Está allá arriba Ok, viene por mí Vaya, qué perro mugroso Asómate, perro Ay, carajo Qué chingados Vaya, pega sabroso El desgraciado Para subir ahí Hay que subir por la escalera Que está allá atrás A ver si lo agarro desde aquí Hay una tundra, pero Normalmente me va mal Con esa madre No sé si se está yendo Disparos Queda otro por acá Queda otro Queda otro aquí Por la antena grande Más o menos por acá Oh, se fue Oh, no, no Ahí está, ahí está Ay, no mames Abajo, arriba ¿Dónde chingados estás? Ah, muy bien Murido, bro Cero, murió uno Bueno, no Ahí está, ahí está Igual Bueno, vámonos a la chingada Un carrito y nos vamos Aquí hay uno Abajo hay otro Voy por el de abajo Y nos vamos Los dos son de tres Espera, creo que le puedo subir Un poquito más a la A la sensibilidad ¿Recuerdan lo que no podía subir A la sensibilidad de tercera persona? Resulta que estaba a este lado Sensibilidad de tercera persona Estoy tan ciego que no lo había visto Lo voy a dejar en 190 190 Ahí está A ver Sí, está buena Está muy buena ¿Queda otro? Vaya, qué perro No dejan de salir Oh, está arriba Está arriba Ya lo vi Ya lo vi Vaya, qué perro Ah, pero tiene mejora Muy bien Sí, tenía mejora Ahí está ¿Carro? No, no, está buena todavía Vámonos Puedo llevarme a dos Y... Ah, no, el otro ya va a explotar Hay que buscar otro carrito Para irnos todos juntos Queda otro Queda otro Vamos por ese Me puedo llevar a dos Vámonos, vámonos, vámonos Oh, queda otro atrás Vaya, qué perro ¿De dónde chingado Sale tanta... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde chingados? Estaba disparando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya ¿Arriba? Ah, ok Ahí atrás No hay nada ¿De dónde chingados? Aquí hay otra tabla Mira Otra tablita Por si no tiene Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿De dónde chingados? Estaba Hay otra al frente Por acá, por acá, por acá No, no, no Se había un decraseado Allá atrás Ah, ok Ya te vi, perro mugroso Míralo, 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 míralo Pero va a salir tocado por la zona Vamos a dejarlo a ver ¿Qué hace el decraseado? Allá está Míralo, allá va el perro No le di ninguna Ah, ok Vámonos, muchachos Vámonos, vámonos Vámonos Chingada, madre Viva el camión No queremos que nos Que nos atropellen Busca atropellarme La plaquita Ah, no, no Pero sí la tengo Se explota Se explotó, banda Se explotó Vaya, qué desgraciado Estarme buena para eso Muy buena A ver Hola, papu Lo tengo Y fuémonos Ahí está Nuestro compa se nos murió Pero va a reanimar Todavía queda un vuelo No, no, sí se queda De hecho, creo que dos Bueno, vamos por nuestras Por nuestras armas Las cajitas Está lejos, así que Patitas, patitas Para que las quiero A ver si consigamos Un carrito por acá Ok, aquí hay uno Aquí hay uno Voy por el carro Y voy por el 3 Y el 4 Ahí está Queda otro atrás ¿Será que el desgraciado Que se ve quedado atrás? A lo mejor Está por acá Está por acá ¿A quién chingado Le dispara? ¿Dónde, dónde, dónde? No veo nada ¿Dónde chingado Le dispara? Pensé que Pensé que Vi uno ahí atrás Ah, ok Del otro lado Entonces ¿Era aquí entonces? Oh, no, no, no Ya lo vi Ya lo vi Ajá, perro Esta vez No te me vas Ya te vi Ya te vi Ahí está el desgraciado Vaya, vaya Perro De esta no se salva De esta no se salva Esa ya me la sé Esa ya me la sé Perro Vámonos a la chingada Vámonos a la chingada ¿Cómo que no, perro? Papu Súbase, súbase Súbase El número 2 Rápido, rápido, rápido Vamos por el Vamos por el otro Vámonos, vámonos Me la quiso aplicar Con el rebobinador Pero estuvo muy buena Estuvo muy buena Vámonos, pero Súbete, súbete, súbete Inquisidor Vámonos, papu Vámonos Vamos por las armas Caja, caja Ay, no mames Ya no hay Bueno, vámonos juntos Para dentro de zona Está en orillita Yo creo que podemos Ah, bueno No está en orilla En orilla Está lejos ¿Será que llegamos? Vienen saliendo Los locos por acá ¡Oh, no, no! Es Lolita Lolita y su compa Ay, qué desgraciados Vaya perros Vaya Hay unos afuera Rápido, 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 rápido Agárrenlo que van a arreglar No vamos Súbase, vámonos, vámonos, vámonos Bueno, el que no se suba rápido Lo dejo botado Me van a disparar al carro Bro, súbete rápido Inquisidor Inquisidor, hombre Súbete, bro Inquisidor A la chingada Nos tardamos mucho Ya se me puso rojo Esta cosa está al 60% Hay gente por acá 60% Hay varios Hay varios por ahí El verdecito Bueno, está murido Carajo, hay uno por acá Lo tengo ¡El commander! ¡El commander! ¡Commander! Lo siento, papu Lo siento Vámonos Con cuidado Hay alguien tirando granadas Con cuidado Con cuidado ¡Chingada madre! Nos están disparando Nos puede caer una de esas mamadas encima Esas mamadas no son buenas Vámonos, vámonos, vámonos Ahí ya está No, no, no Muévanse, muchachos Muévanse Tienen tabla, ¿no? Úsenla, úsenla Si la tienen El desgraciado Miren, qué perro Pero está lejos Para calcularle Mírenle, mírenlo Questa poco calcularle Con eso Ok, vámonos Juntos, juntos, juntos Número dos No te quedes, bro No te quedes Córrele, córrele, córrele No, bro Ya no sales Eso sí Ah, no, no Sí sale, sí sale Córrele, 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 córrele Hay que quedarnos Buscando alturas Siempre en la zona En la parte Hay gente por aquí Insquisidor Intentemos llegarle A ver qué pedo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ok, ya lo vi Ya lo vi Aquí está Y patitas Carajo Tenemos una aquí Ah, muy buena No mames Tengo una atrás Tengo una atrás No mames Hay uno, dos, tres Ahí Hay varios ahí abajo No, me van a agarrar en el aire Estos desgraciados Me logré escapar al menos Oye Me llegó uno allá El cazador Ay, no mames El perro El cazador Me llegó atrás El desgraciado Hay uno aquí arriba también Cuarenta y cuatro balas Hay uno más ¡Órale, no! Carajo Queda uno más Uno más Ay, no mames Es mi compa Es mi compa Inquisidor Tranquilo, tranquilo Bro, tranquilo Este es como que Se le buggeó la tabla No se pudo bajar Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Hay unos ahí arriba Bájate un poquito Bájate un poquito Tengo que descargar El arma El arma Oh, no, no, no Ay, carajo Adiós Fuimos Ay, qué perros La zona Los agarró la zona Ay, carajo Tengo uno ahí arriba De mi humo ni hablar No, no, no Si alguien me mira Aquí banda Ya valió madres Tranquilo Tranquilo Tranquilos Soy el único Ay, no mames El Inquisidor Era el único Que estaba conmigo ahí ¿Cuántos quedamos? Ay, me quedo Contra tres Arriba Están arriba Uno por acá Ya me vieron Los tres contra mí Vaya Qué perros ¿Vienen por mí? Viene uno abajo Vaya Vaya, 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 vaya No señores Hasta aquí llegué ¿Me dejo que me maten Ya de una ¿O qué pedo? ¡Ah! ¡Ay, me mató la zona! Me mató la zona Estamos en el lugar Más horrible posible Había poca cobertura Y tres contra uno Contra la zona Y un árbol Un árbol fedor Ellos tenían hasta Médicos Los desgraciados Ya no tenían más humo Tal vez con una Más de humo Pero Estuvo buena Estuvo buenísima ¡Ay, me mató la zona! ¡Ay, me mató la zona!